Vamos a hablar del buen Cotemo Blanco. Me parece que fue redondo, jugó bien, casi metió un gol de bandera, se divirtió, bajó su rovina en medio tiempo. Ya los días, Monarca fue parte de la decoración, fantástico, y acabaron realmente aplastando a la Monarquía. Ahí está la jugada. Blanco apareció en sus mejores momentos y la defensa del equipo Monarca dando muchos mejores momentos también. Se conjuntaron ambas cosas. Superó todas las expectativas, Cotemo. Esperábamos que jugara menos, que no jugara tanto. La verdad lo vimos muy participativo, con ganas. Es un tipo que, así como fue de futbolista, así se iba a retirar. Protagónico, irreverente, suelto, libre. Qué divertido. Ese es Blanco. Y de pronto sale, entra Quintero, y lo primero que hace es un pase de gol a Oribe Peralta. Y de pronto ya se consolidaba la ventaja abismal en el trámite del partido. ¿Por qué estaba con solo? Sí, por qué. No, pero González, Herpen, Aguirre, Morales, traeron una pachanga impresionante en zona. Mira solo. Pellerano no funcionó en mediocampo. O sea, fue una verdadera locura lo que pasó al equipo michoacano. Y América viene lo suyo. Esta sociedad de Oribe, Darwin, que hace muchos años dio tantos frutos, da la impresión que empiezan ya a encontrarse mucho mejor tarde, pero ahí está Darwin. A Ambriz, que tanto lo han criticado, ha rescatado a Darwin Quintero. O sea, fue muy necio Nacho Ambriz en seguirlo metiendo y metiendo y metiendo hasta volver a recuperar a este Morena. Eso que es un futbolista distinto y un buen soso para Oribe. Y sigue siendo Zambuesa el hombre importante de la América. En todas las jugadas de gol aparece ya sea como el asistente, el que acarrea, el que levanta la cabeza, el que distribuye. Lo hace muy bien Rubén Zambuesa. Aquí está la jugada del gol de Enrique Pérez en pelota detenida, remate de cabeza y adentro. Nos hicieron pedazos por la banda izquierda. Entraba una y otra vez América por la banda derecha, izquierda de Monarcas. Se marca el penal. Michael Arroyo lo convierte 4 a 1. América gana ampliamente.